Bueno, aquí estamos en Dalaran Otra vez en el WoW Core A ver si entregamos las últimas misiones de su aniversario Pues muy bien Dios No, 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 no Soy Dios Una fácil de ganar Joder con los WhatsApp A ver Genial, hombre Como poco que eso 40 de la alianza Más o menos 16 de la horda Vamos a petarlos ¿Qué haces? ¿Qué cojones? Sí, hay gente dentro Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¡Vamos! 60 segundos más, en serio, mierda, ahí hemos ganado. Cargamos la oportunidad. ¿Dónde está el pano? ¿De acuerdo? 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 Otra victoria más.